Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Pup Machines Y aquí Surge, que más gente, people, como van Bueno, primero que todo, como siempre, no olviden suscribirse a las nuevas personas que llegan Estamos muy cerca, si no es que ya llegamos a los 50.000 suscriptores Cada día más grande esta familia de personas que aman la música, que les gusta oír análisis, opiniones, reacciones sobre las canciones mainstream Creo que somos el único canal, me voy a atrever a decirlo, que reaccionamos a tanta música diferente La verdad, me voy a parar duro en línea por lo nuestro, por lo que hemos hecho Y la verdad, me pone muy orgulloso que tanto, digamos, personas que escuchan la música de Tekashi Como personas que escuchan la música de pronto de artistas más pop como Tini Nos consuman y nos consuman con tanto cariño, tanto amor, tanto aprecio Siempre tirando buena vibra Y bueno, llega Ozuna, J Balvin y pues Chencho Corleone, obviamente Sí, desde la disolución de plan B, Chencho se ha movido muchísimo más que mal Y eso sí hay que decirlo Y pues viene acá montado con dos grandes Pues a mí me... eso se ve como Colombia Montado con dos grandes que son Ozuna y J Balvin Y pues también ha estado... ha estado activo el señor Chencho ¿Se la doy a Chencho? Sí, no, Chencho ha estado activo, ha pegado sus temitas por ahí uno que otro Muy en colaboraciones, ¿no? No tanto desde su catálogo propio, muy en colaboraciones Pero bueno, se le favorece para que su nombre de pronto Un proyecto artístico que saque ahorita más adelante funcione más, ¿no? Sí, para... Para que haga ese posicionamiento Tal vez esperar el momento en que él sienta que tenga la canción Y ya estar familiarizado con los oídos de mucha gente Y soltarla No, y Chencho yo creo que también con... Como con... a ver, con la legenditud Puede montar a muchos a su álbum Claro, claro Bueno, vamos a ver de qué se trata esto Una locura Un tema ahí diseñado de oficial Pero parece que es como... Estos videos extraños ahí que saca... Como un poco lo que pasó también con el de Daddy Yankee Sí En el grito, claro Estos tomas de Balvin, ¿qué? ¿Sos dices Colombia, papá? La gente loca por eso, ¿verdad? Bueno, vamos a dar una paradita ahí Último tema que tuvo, Osuna con Balvin Creo que... Pues de los que me acuerdo así Por lo menos como un catálogo Creo que me quiero repetir Quiero repetir Que este male fue muy bien Y nunca le sacaron video Nunca le sacaron video Bueno, por ahí varios videos chiviados de hecho Varios videos chiviados Bueno, cuando reaccionamos a Osuna Con Daddy Yankee Yo hice una mención a algo Sobre los videos chiviados Ahorita que tú lo mencionas Que se repite acá Y es que existe mucho material audiovisual Que se graba en los rodajes En las visitas En los shows En las giras, sí Y es un material que muchas veces Se queda grabado en discos duros Entonces un disco duro que se llama Osuna viaje a Colombia Y ya Y tiene ahí pegado una cinta Enmascarar con ese título Eso está guardado por allá en un archivo Un disco duro por allá Lo tiene el fotógrafo o videógrafo Que acompaña a Osuna en todo lado Y este tipo de videos Son oportunidades muy buenas Para mostrar todo ese material Que el público quiere ver O sea, el público fiel Es hambriento por este tipo de material De ver a su artista Interactuando con su gente Y una canción que no tiene video Que no se le puede hacer video En su día a día Es una excusa perfecta Para mostrar todo eso 100% Bueno, vamos a ver Cómo va el Corino Bueno, la segunda vuelta El coro viene interesante Porque es la voz de Balvin Y atrás el apoyo de Chencho Con su intención rara Bien interesante Bien plan B Generalmente cuando uno escucha Chencho con Chencho Como que la voz Se aglomera muy bien Y genera una textura Que es un poquito también Lo que hace Lennox Que es grabar en octavas Sí Pero siento que las texturas vocales De Chencho y de Balvin Balvin es mucho más airoso En su forma de cantar Pero igual está interesante Sí, pues es por lo menos Una combinación que no hemos escuchado Una locura Me encanta cuando Lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto Me tortura Se vuelve loca Si la aprieto en la cintura Y es mi baby Que pasa toda la noche Apretadita conmigo Nadie sospecha Porque ni por las redes La sigo Solo somos amigos Como Piqué y Shakira Yo en mi cama la cuido Mi baby Como Piqué y Shakira En mi caballo Yo la cuido Bueno, la verdad Hasta ahora De lo que hemos venido escuchando Como en algún diosuna Creo que es el tema más genérico Si se podría llamar Como más Como que no ofrece nada nuevo No me resalta algo Que tal vez Yo esperaba Pues por ser Balvin Obviamente Un artista que arrastra tanto Como un gran gran tema Junto a Balvin No le veo como tanto futuro De ser el tema Pues como que termine No se perfila No se perfila No se perfila No se perfila por ahora Balvin pues ya Un minuto veinte Y solamente ha hecho Como el curito Que ni siquiera Como que es todavía Un spot tan importante Ah, eso suena con lo suena también Todo la noche Bueno Dejamos a ver Para el final Porque parece que van Trabajencho, ¿no? ¿Esto será? ¿Esto será que esos shows Suenan en Colombia? ¿Qué cosa? ¿Los shows aquí? Sí, yo sí creo ¿Sí? Yo sí creo O sea, muchos policías colombianos ¿No? Como con el outfit muy... No, y las primeras tomas Se veían muy, muy de Colombia Creo que esa es como Toda la intención De mostrar Como esa experiencia Como de De Osuna Con su audiencia Acá En el territorio de Colombia Sí, que me acuerde Del último show Dice una que yo me acuerdo De pronto no había más Seguramente sí Fue 2017 Hace más o menos Como tres años acá Una foto tuya Agregida que me llega a mí Matiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo Porque sé que no quitaba Tú misma me dices Que la nuestra Pensa en trinity Porque devorando Nos siempre está Con fatality En el cinco letras Soy quien te penetra Colones cuando te lo haces High quality Te pones insanity Porque esa es tu debility Es privacidad Nosotros tenemos Valve Ahí viene Valve Ahí viene Valve Bueno Ese palabra de Chencho Muy como Este que se volvió famoso Por el baile de Esther Exposito Muy ese flow Sí, muy de ese flow Pues igual El flow de Chencho Es súper indistinguido El efecto remix Es que creo que se llama Esa canción Yo no me acuerdo Como se me olvidó Ese palabra Que se volvió Súper viral Porque Esther Exposito Lo bailaba Entonces pues Todas las viejas Queriendo replicar El baile de Esther Exposito Y toda la vaina Bueno Chencho La verdad es que Le sigue dando Y uno nunca sabe Qué puede pasar O sea ¿Quién se iba a esperar eso? ¿Quién se iba a volver viral Por Esther Exposito Haciendo un baile De su palabreo La importancia La importancia De no dejarla caer De seguirle dando De seguir haciendo cosas relevantes En la cultura Uno no sabe en qué momento Va a llegar algo Que le cambia De alguna manera Chencho tal vez No esté metido En el panteón O en el top De la gente más relevante Del momento Pero está súper metido En la colada Sí, está súper metido Colaborando con los más importantes Y en cualquier momento Le llega El spot de brillar A Chencho de nuevo Total, total, total Lo ha hecho Se ha ganado su momento Justamente hablando De Teleexposito Bueno, aquí hay una gran pregunta Y es Estas tomas de Balvin ¿De dónde salieron? No, pues del archivo de Balvin Pero no hay tomas de Chencho De pronto Chencho no tenía O sea, Ozuna le pide Tomas A Balvin Muy probablemente Porque hemos sentido Que hemos visto con Janky Eran tomas del equipo De De Ozuna ¿No? Que se veía Que estaba compartiendo Con Janky Pero de pronto Ozuna no ha compartido Tanto con Balvin En escenario Puede ser Sí, puede ser Que no haya tenido Tanto esa interacción Pero Balvin Puede enviarle footage Ahí Sí, porque Mira esto Eso es de Loco contigo Exacto Balvin le envió footage De cosas incluso Ya que han salido Dios mío Pero de pronto Eso muy probablemente Es de BTS Solo que como está En el mismo spot En la misma locación Pues uno lo reconoce Sí, uno lo reconoce Por el outfit Y todo ¿Ese no lo ubico? ¿Esto? Sí, no Yo tampoco Sí, eso es Policía colombiana Con todo Sí, 100% colombiano Y eso que es Un transmilenio Sí Parecido como un eseite ¿Cuál es esa canción? Me está pensando Me gusta el lado tuyo Se parece un poquito Al corito Sí, sí Como el orgullo Me está matando Es el orgullo, ¿no? De Justin Quiles Que es un remix con Balvin Ok, bueno Me recuerda un poquito El motivo melódico De esa canción Sí Sobre todo cuando la cantaba Balvin Me recuerda pues El color de voz Y el tipo de De cadencia que tiene Sí, pero es Porque Balvin estuvo en ese Pues al remix de esa canción Que fue más importante Que en la canción Es un coro con una estructura Un poco rara Sí, es un coro extraño Es de esos coros difíciles De aprender Hay que decir Aunque a mí no me parece malo La verdad No, no, no Es que sea malo Pero no es un coro como Clarito Digamos Sí, no, no, no No es No es esos coros pues Que uno dice Me rompió la cabeza Como Caramelo La curiosidad Temas últimos Pues como para poner ejemplos De temas que han reventado últimamente Hasta la misma jipeta ¿No? Que me daña la cabeza pues El grito claro El grito claro Utilizando Furech De Loco Contigo Ahora hay que decirlo Es que Loco Contigo Es una canción de DJ Snake Sí, pero es que muy probablemente Eso no sea del material de Bueno, pero antes de su equipo de trabajo Pero pues es curioso que No sea de una canción de su catálogo Que haya usado material de otra canción Ah, que pera se nos ha abrido Este comercial Comercial Acá a ver si le damos el refresh No, pero pues o sea Al fin y al cabo Si tú llevas a tu equipo A grabar un BTS A donde sea Ese material audiovisual es tuyo Sí, eso es cierto Eso es cierto Bueno muchachos Comentarios finales Bueno, comentarios finales Bueno, a ver La canción me parece Me parece que es una canción escuchable Que está chévere Y está chévere Sobre todo el junte Sin embargo pues No es de las canciones más fuertes Que hemos escuchado Este nuevo álbum Dios una Pero le doy La Como Como el beneficio De que utilizó Todo este material Y eso siempre genera Como una impresión O una conexión Con la audiencia Muy puesto Valvin Valvin Sabe Cómo Está puesto Para el business Él sabe que no es inteligente O sea Hay que ser honestos Chencho es aprovechó Una gran oportunidad Total Funcionar aquí en este En este momento Chencho no tenía material Pero se hace ¿Tú sabes cómo da vuelta? Si no hay Se hace ¿Qué tan difícil Es tener una persona O a grabarse en selfie? Estoy seguro Que eso no lo pone Si pues El asunto es que En cuarentena Todo se ha complicado Un montón Pero bueno Si Estoy de acuerdo Hay que darle Hay que darle Chencho perdió La oportunidad De mostrar Su carita En este videoclip Y pues Eso siempre Se va a sentir Como una oportunidad Perdida Si Que en verdad Bueno Bueno No pues nada De acuerdo contigo Concuerdo mucho Pues la verdad Yo esperaba mucho El junto de Osuna Y J Balvin Porque Obviamente Balvin es El estandarte De la música urbana En Colombia Osuna Pues obviamente También ha tenido Como esos grandes Grandes temas Alto respeto También Lo consumen mucho En Colombia Entonces pues Pensé que iba a ser Una gran gran apuesta De uno de esos temas Que uno le rompe Tal vez la cabeza Cuando lo escucha De primera vez No veo que este tema No O sea No lo veo tal vez Surgiendo tanto Así como otros temas Del álbum Que si Tal vez tienen Esa magia particular De pronto el tema Con Camilo El mismo tema Con Yankee Pues obviamente Los temas que ya han funcionado Como Caramelo Enemigos Ocultos Pero este tema Si no le encuentro Como esa magia O ese diferencial Que la gente diga Como preferiría Consumir esto Por encima de los hits Que están en el momento Y me parece que eso Pues si lo va a sepultar De pronto como una canción Pues que tiene Un alto impacto En este momento Porque está J Balvin Y es Es un gran junta Pero Pero de pronto Como que se empieza A rezagar Frente a las otras Eso es muy cierto Pero recuerden Que la opinión Que más importa En este canal No es la opinión Mía Ni la de Cersei No es la opinión De todos ustedes Entonces ya sea Si les gusta Esta canción Esta reacción Denle un like Si no les gustó Esta reacción Denle un dislike Pero siempre Vayan acá abajo A suscribirse Y a dejar Su comentario De por qué les gustó Por qué no les gustó Y también quiero invitarlos A que si les gusta La música Vayan a la playlist oficial En Spotify De Animal Su playlist de confianza Con todo lo que está arriba Y lo que va para arriba La playlist de confianza Para que vayan Y escuchen allá Los temas Más importantes De la actualidad Lo que está surgiendo Y bueno Pues nada gente Muchas gracias Por estar conectados No olviden Dejarnos acá En los comentarios Sería chévere Saber Cuál es su canción Favorita A esta hora Del álbum de Osuna Y qué más De pronto les gustaría Que reaccionáramos por ahí Siempre necesitamos leer Todos los comentarios Muy pendientes de ustedes Los queremos un montón Muchas gracias A todas las personas No más que llegan Bienvenidos A esta gran familia Recuerden que yo soy Pop Machine El es Serge Y esto fue Chao Y otra reacción De Animal Life Get it Ah A esta gran familia